Las cosas son así, a mí me enseñaron a ganar como sea, me imagino que a ustedes también, perfecto, me agrada, hoy, hoy los ganaron, pero quiero, quiero una revancha, una revancha, yo quiero, de mí, de mí, de mí, de mí, lo quiero, de hoy y mucho, ustedes tres, nos pasan, ¡Aquí lo se hace!